Jajachal Winkle Pol Kal Kelembal Zem Im Chalat Knack Touch Cap Hot Pish Select Puck Le Kill Pol Push Cheek Cook Dead Kalk Up Tank Up Ton Tung Cui Ocel Hach Unhach Moch Tun Chicken 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 Ni Puck Chi Bosh Bosh El Chi Gamach Noch Matzap Co Co Hack Chomel Puxical Kick Bell Kick Jalk Up Y Jack Y Chuck Gracias por ver el video, si te gusto no olvides en darle me gusta, y si quieres estar al tanto de todos los videos para aprender nuevas cosas, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Eso fue todo por hoy, nos vemos en el próximo video de conocimiento práctico, hasta la próxima.